Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga. Es una de las etapas más críticas de la vida. Algunos afortunados disfrutan de la cosecha del fruto sembrado. Otros no tienen lo que dignamente deben recibir, desde el calor y la comprensión familiar, hasta cubrir sus necesidades básicas. La primera es el tema del abandono. El abandono es decir que la familia no se hace cargo, no se trata solo de pasar una cuota mensual, sino que también la familia dé acompañamiento a sus adultos mayores, que los integren a las actividades familiares. Y la otra cosa que es muy común es la negligencia. Es decir, no atender apropiadamente a un adulto mayor. Nosotros estamos viviendo en una sociedad, en lugar de valorar a nuestros adultos mayores, los estamos maltratando, abandonando, dejando de lado. En opinión de algunos, hace falta más conciencia sobre el respeto a los adultos mayores. Reconocer su esfuerzo, su trabajo, su sabiduría. No hay respeto para los mayores, porque todos los miran como nada. La gente joven piensa que solo ellos tienen el poder. El adulto mayor está votado. Los discriminan en los buses, en las calles. A veces hay jóvenes que el anciano va parado en el bus, yo le he dado el asiento a ese anciano. Yo no puedo generalizar que todos tratan mal al adulto mayor. Hay una buena parte que sí, pero hay otro que sí le da su puesto. Es decir, no me tratan mal en todas las situaciones, todos. Se estima que para el año 2050, el 20% de la población de El Salvador tendrá 60 años o más, cuando el Estado tendrá un gran desafío para atenderlos. Son los adultos de hoy. Esto representa muchos desafíos, porque al final, quieras o no, los adultos mayores también dependen mucho de los apoyos que la población joven puede dar. Apoyos en casa, visitas, alimentación. Y ahorita el sistema está diseñado para que sea la familia la que apoya. Pero muchas veces la familia está desarticulada, porque la gente se ha ido fuera del país, deja a los abuelos a cargo de los nietos, y entonces esa desarticulación también lleva a una mayor vulnerabilidad de las personas mayores. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Yo soy tu sangre.